Estamos de regreso. Gracias a Luis Omar Morales por hacer esta entrevista con las jóvenes fieras, equipo de fútbol americano femenil aquí en León. Vamos a cerrar el noticiero de hoy con información importante. En Guanajuato Capital parece que las cosas se ponen tensas entre los restauranteros y los hoteleros, los comerciantes del turismo ahí en Guanajuato Capital, contra la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que quiere poner un orden, sugerirle al municipio que ponga un orden y darle parámetros para ello en el uso del espacio público para colocar mesas y sillas de estos negocios. Sobre la calle, por supuesto. En el teléfono de Alfonso Ochoa para actualizarnos sobre este tema. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Qué pasó el día de hoy? Platícame en el tema de mesas y sillas, como se le conoce en la capital del Estado. El asunto está cobrando relevancia, polémica, porque ahora el dirigente municipal de la Canidad, Luis Alberto Espinosa, en conferencia de prensa, señaló que va a solicitar la destitución del delegado. El dirigente de Sergio Tobar, porque considera que la propuesta que está haciendo, pues, atenta contra el turismo y generaría desempleo. La canira quiere pedir la cabeza de Sergio Tobar. Bueno, o sea, esto quiere decir que rechazan el planteamiento. Bajantemente, sí, porque señalan que en realidad quiere erradicar que se conoquen mesas y sillas en la vía pública. Argumentan que es un negocio, que es una cuestión muy importante para el turismo, y que no están en realidad invadiendo, que rechacen el cualificativo de invasión de la vía pública. Y argumentan, incluso, que están totalmente regulares y siempre han sido negocios que están dentro de la norma. Pero lo que no existe es un reglamento municipal. Exacto. Sí, en realidad ahí, al parecer, hay un vacío ilegal, ¿no? Porque ellos incluso señalan que la ley del monumento federal no contempla el asunto de instalar mesas y sillas en la vía pública. No hay un señalamiento así específico sobre el tema. Y piden al alcalde y al ayuntamiento que ya se manifieste, ¿no? Porque el tema no es competencia del INAH. Bueno, el INAH fue muy claro al decir que hacía una recomendación, cuyo objetivo principal es cuidar el carácter monumental de Guanajuato, que le ha dado a su vez este título de Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad. El ayuntamiento tendrá que decidirlo. Pero me parece un exceso de canidad que luego se salgan, ahora sí que se salen de la cancha para ir a protestar, ¿no?, con esta petición de que corran al delegado del INAH. O sea, me parece una absoluta falta de argumentos, ¿no? Pues así, así pareciera, ¿no? Así es lo que se entiende. Porque de todo, inclusive con el reglamento que hay, es evidente que han estado violando la norma, ¿no? Sí, y eso lo se ha estado reportando. Hay mesas y sillas que obstaculizan las salidas de emergencia de edificios como el Teatro Juárez. Por ejemplo, ¿no? Eso lo llegó a señalar Juan Ibañez, y de hace muchos años cuando se empezó a pedir permiso a este negocio. Ok. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Canirac. Recuérdame su nombre, Roberto. Sí, Luis Alberto Espinosa. Luis Alberto Espinosa es el líder de la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados. Es un hombre completo en Guanajuato, capital. Esto es lo que dijo el día de hoy. Lo tenemos aquí de viva voz. Vamos a escucharlo, Alfonso. Muy bien. El delegado del INAH ha estado activamente participando en el tema. Los delegados del INAH, bueno, perdón, por lo aquí expuesto, por lo que acabo de señalar, desconocemos las recomendaciones realizadas por el licenciado Sergio Tobar Delgado, delegado del INAH en el estado, por estar fuera de lugar. También rechazamos su dictamen por apuntar contra la marcha de los negocios al solicitar que se retiren siete establecimientos y reducir el resto de los establecimientos entre el 50 y 60 por ciento de las superficies que actualmente ocupan los establecimientos. Superficies que fueron ocupadas bajo trámite y permiso de alguna administración municipal anterior y no por invasión como constantemente él sugiere. Yo les quiero comentar como experiencia personal, yo soy el propietario de Van Gogh. Para que yo pudiera sacar las mesas de Van Gogh, tuve que solicitar el permiso en 1995 e incluso el cronista de la ciudad, Isauro Rionda, personalmente, como miembro de la comisión respectiva, acudió a revisar el lugar. O sea, ninguno de nosotros en ningún momento sacó ninguna mesa porque se nos ocurrió. Todas fueron colocadas bajo trámite respectivo. Bueno, esto dijo el día de hoy, lo que ha señalado el INAH es que cada administración actuó con criterios diferentes y discrecionales, nadie dice que estén invadiendo la calle, lo que se trataría es de tener una normativa porque parece bastante anárquico como se ha manejado esto y cada administración hace lo que quiere, habría que uniformar la cuestión como se hace en otros países. Alfonso, ¿algún posicionamiento del municipio? Pues sí, saltaría obviamente la postura del local, ¿no? Sí, como están exigiendo los presentes, precisamente está en una reunión en estos momentos y esperamos pronto conocer. Ha dicho algo así como de que la postura del INAH no es la última palabra, según leí yo, ¿no? Ajá. Sí, pero bueno, aquí lo grave es que también parece que ya no tiene nada, no tiene nada con el INAH, ¿no? Se está criticando el asunto de alguna manera en que se entiende obviamente que la postura de la candidatura y de los negocios, pues también habrá que conocer además la postura de la ciudadanía, ¿no? Así es. Bueno, pues este tema seguirá en los próximos días, bueno, yo creo que seguirá por mucho tiempo con posiciones tan encontradas. Vamos a ver qué pasa. El asunto de fondo es que se están acabando, o están matando a la gallina de los huevos de oro por falta de regulación. A los propios comercios les conviene que haya regulación, porque si no al rato esto va a ser una pachanga. Alfonso, gracias por la información. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Desde Guanajuato, capital. Alfonso Choa. Continúo.